Yo, hay que ver mucha gente que habla de Málaga y no zandea a la Portañiga en una chorraera. Ni sabes lo que es un pitufo micho, ni lo que es un sombra doble con leche fría. Nah, Pepe, nah. El mismo Salvi Pérez, cogerla ahí. Con el del Pepe, me espere, ¿sabes? Cuau, al enlace. ¿Quién? Yo, let's be. Mare en Mare. Hablo de cervezas victorias, brindes con historias. Tirarte en la playa con los ojos medio hinchados y una gorra. Llega to' reventao' de esta to' el día liao'. To' el mundo preocupao' y que el sol nunca se coja. La cae Gloria se siente en su ambiente, esto es la boya. Papeles por to' lao', talento exagerao'. Estamos to' corgao', así que ten cuidado'. Si escucha un guillo, lo normal es que estemos al lado'. Escucha, aprende, llegamos de repente. El rap no se aprende, boquerón es presente. Vivimos caliente, estamos en tu mente. Abramos una birra pa' brindar por este try y por mi gente. Relajao', yo vivo to' tirao'. Nacimos la ciudad donde a ti te hubieras gustao'. Y pido más, pa' mi ciudad. Con Málaga. Málaga arriba siempre. Málaga, sueño y me defiendo pensando en tu mar. Este es mi sitio, no pido más. Sé que vivir sin ti no vale pa' na'. No vale pa' na'. Málaga, sueño y me defiendo pensando en tu mar. Este es mi sitio, no pido más. Sé que vivir sin ti no vale pa' na'. No vale pa' na'. Mira, soy como brilla, como rompe la puma a la orilla. Como te sonríe la chiquilla. Oh, qué maravilla. Recuerdo de chico jugando en calle Sevilla. El torre que te pilla. Esta es mi zona, mi espacio, mi área. Amo su ente, su calle, mi Málaga. Recorro el mundo, pero vuelvo a mi ciudad. Aquí es donde me tienen que enterrar. Mucha canío, desde Chávez aquí está un metío. Brindo por mi tierra y por los míos. Derramo mi copa, por los muchos que al cielo sanío. Que mi Dios los tenga bendecido. Aquí está bien, está perita, dicen los malaguitas. Si pasa una gachita y dicen agüita, los malos se te quita. Bateo los narajos a la disto en la manquita. Con una victoria bien fresquita. Málaga, sueño y me defiendo pensando en tu mar. Este es mi sitio, no pido más. Sé que vivir sin ti no vale pa' nada. No vale pa' nada. Málaga, sueño y me defiendo pensando en tu mar. Este es mi sitio, no pido más. Sé que vivir sin ti no vale pa' nada. No vale pa' nada. Ok. Directamente representando desde el centro al área metropolitana. El palo a Santa Paula. F*** Málaga. Dentro a Ciudad Jardín. O sea, un par de pavillos, ¿no? ¿Qué? Nos vamos a hallar paro, ¿no? Nos tomamos un efetito, ¿no? ¿Qué está, no? Y luego te tumbas la playita. Estamos ahí en un momento. Tenemos un metro monstruo de todo Ciudad Europea. ¿Y el pasarán? ¿Centro? El café central. ¿Olé? ¡Gloria! Menos nada, a ver. Má-la-ga. Málaga. Má-la-ga. Chuli, ponme otra, ¿no? No, ya, 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 ya de aquí. Llévate las entradas. Una, la última. Venga en el toad. Venga. La última ya. Oye, Chuli, ¿qué es una madre? Venga, ya hemos cerrado. Venga, ya, 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 ya. Venga, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.